Lexus ROV, el elegante todoterreno de hidrógeno que llega a producción. Un movimiento inesperado de la firma japonesa dio luz verde al interesante aparato que podía anticipar el futuro de los ATV. El Lexus ROV empezó como prototipo de un divertido lujoso ATP con las mínimas emisiones posibles. Hace dos años reseñamos esta curiosidad que poco ninguna oportunidad tenía de hacerse posible. Sin embargo, el peculiar 4x4 acaba de recibir luz verde para su producción. Con el nombre de Lexus ROV o vehículo recreativo todoterreno, la firma premium de Toyota mostraba un lado más lúdico, creando un UTV donde su motor térmico se había rediseñado para ser alimentado con hidrógeno. Lexus usó un ATV Yamaha YS-1000R, al que vistió con su carrocería y revisó el interior para darle un lujo extra. Además, adaptó al motor Yamaha de 1000 centímetros cúbicos y 100 caballos para que funcionara con hidrógeno como combustible. Aquí vale la pena señalar que Yamaha es uno de los usos de Toyota en la apuesta por el hidrógeno, habiendo mostrado ya otros motores totalmente adaptados. Ahora, tras casi dos años de presentar el prototipo, Lexus confirmó la producción del ROV a través de un programa de experiencias para clientes en Japón. Nada más detalles al respecto, pero parece que será un proyecto de edición limitada para sus mejores clientes. El vehículo que ilustra esta nota es el ROV Conceptos, presentado en el Tokyo Outdoor Show en enero de este año, y aunque se parece bastante al primero, revela algunas diferencias de diseño. El Buggy, actualizado, adopta una zona delantera revisada, una nueva suspensión y un retoque en la parte trasera. También está en las llantas con tecnología Airlex, mientras mantiene su motor de 3 cilindros y 1.0 litros que funciona con gas e hidrógeno comprimido. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.